¿Cómo llevas tu preparación para Río de México? Pues la verdad es que muy bien, estoy muy contento. Me voy encontrando cada vez más fuerte, los levantamientos me van saliendo cada vez más limpios y la verdad que con muy buena expectativa. ¿Y cuándo compites? Tengo mi prueba de la categoría de hasta 50 kilos de arterofibia el día 10 de septiembre a las 10 de la mañana. A ver, a ver si puedo ir a verte. Me gustaría tener tu apoyo allí. No sé si me va a coincidir con la mía. ¿Y tú cómo llevas tu preparación para Río de Janeiro? Muy bien, estoy nadando muy rápido, me siento súper bien y la técnica me está saliendo perfecta para ser la primera nadadora. ¿Y cuál es tu calendario en Río de Janeiro? Pues también el 10 de septiembre voy a competir en 50 espaldas. También el 13 de septiembre voy a competir en 50 libres. Y el 15 de septiembre en 200 libres. Ya no es calendario apretado. Sí, sí, tienes que abrirme a todos, ¿eh? Porque... Vale, vale. La del día a día no puedo porque ya sabes que tengo yo mi prueba donde voy a darlo todo para luchar por el bronce. Así traemos el primer bronce de halterofilia paralímpica en España, pero... Yo iba a conseguir lo mismo en natación, ¿no? Sí. ¿Cómo? Yo iba a conseguir lo mismo en natación. Ah, vale, vale. Va a parecer que me han puesto un litro, ¿verdad? Pues nada, es que sí que ha tardado mucho ahora en verano y nos vemos en el Río de Janeiro, ¿vale? Nos vemos. A levantar fuerte, ahí está. Venga.